Ahora sigue el doctor Pablo Lódolo con nosotros. Estaba para la banda, para el compodierse. Lo vi con ganas de subirse al escenario. Más o menos vestido. Doctor, tengo varias preguntas. Para hacerle antes un saludo a Esteban Laraña Rodríguez y a Lara Pocahontas Solari. Sí, sí, un hermano, un íntimo amigo y la hija de otro íntimo amigo. Pocahontas, ¿le dice? Igualita, igualita a Pocahontas. No por el carácter. El otro día me encontré con su compañero de tenis en la calle que me dijo, yo soy... Ah, sí. Le mandamos un saludo muy grande. Le operaron el brazo por tanto jugar al tenis y se le hizo una epicondilitis. Y bueno, estuvieron con mañana a preguntarle al doctor Lódolo Guillermo. Y bueno, gracias a Dios se operó el jueves pasado y en dos semanas es probable que ya le estemos pegándole de vuelta. Así que puede estar viéndonos. ¿Hay alta probabilidad de que nos esté viendo? Seguro que sí porque no está en la inmobiliaria. En la inmobiliaria y bueno, siempre tiene movimiento en esa inmobiliaria. Sí, sí, tal cual. En Tacuaras, ¿no? Claro que sí. Doctor, tengo 41 años y desde adolescente sufro miopía y astigmatismo. Nunca me animé a la cirugía porque soy muy miedoso. Pero un compañero se operó y me entusiasmó. ¿Cómo sé si soy apto para el láser? Pregunta Ángel. Eso que pregunta es lo primero que nosotros le decimos a los pacientes. Muchas veces hay pacientes que están años y años haciendo el proceso de convencerse si quieren operarse y cuando, yo siempre les digo, cuando les cae la ficha recién van y se hacen los estudios. Y muchos pacientes no pueden operarse. No todo paciente es posible de ser tratado con una cirugía con lácteos. ¿Cuál es el porcentaje de gente más o menos? No, más o menos entre un 20 y un 25% de los pacientes que consultan no pueden ser operados con láser. O sea, la mayoría sí. La mayoría sí, pero 20, 25% en medicina no es poco. Es algo, es uno cada cinco, es algo frecuente. Entonces, yo lo que siempre les recomiendo a los pacientes es que se hagan los estudios. Siempre decimos que un paciente que llega a operarse con cirugía láser tiene que cumplir con cinco requisitos. La edad, ¿sí? Tiene que tener entre 20 y 60 años. El aumento de operar que se justifique, por un lado, si una persona no maneja y por ahí de noche en la ruta tiene una cierta dificultad, que el aumento es poquito, no se justifica. Y por otro lado, que se pueda, si el aumento es mucho, en este caso, más de 6 de hipermetropía, más de 8 de miopía, hay otras técnicas para abarcar ese tipo de problema, pero con láser ya no podría. Entonces, primero, si tiene la edad. Segundo, el aumento indicado. Tercero, que tenga un examen ocular sano, normal. Es decir, que tenga miopía, que tenga astigmatismo, que tenga hipermetropía, que tenga presbicia, pero que no tenga catarata, que no tenga presión en los ojos, que no tenga problemas en la retina. Es decir, que sea un ojo orgánicamente sano solamente con problemas refractivos ópticos. Y ya, pasando esos tres requisitos, los últimos dos requisitos son estudios que vamos a analizar el tejido que operamos, que es la córnea, la capa transparente, lo que está por delante de la parte de color del ojo, tenemos que ver si tanto la forma, la topografía, como el espesor, lo que nosotros llamamos la paquimetría corneal, son lo suficientemente regular y fuerte como para poder pulir, tallar la córnea con el láser, sacándole tejido, dejándola más delgada, pero quedando en el postoperatorio un grosor mínimo que sea lo suficientemente fuerte para que no se deforme en el tiempo. Gente que tiene esa capa muy finita no puede. No puede operarse. Es decir, ¿qué puede pasar? Inclusive la paquimetría puede decir que puede operarse con láser y ahí nos abre dos caminos, que se puede operar con una técnica profunda como la que te operamos a vos, que es una técnica que se llama LASIK o LASIK, o como hicimos con Virginia y con Federico, que lo operamos con una técnica superficial porque el grosor de córnea no daba para hacer una técnica profunda. Y puede ser que sea más delgada aún y que no pueda ser posible de ser tratada con ninguna de las dos técnicas con láser. Todos esos análisis previos, prequirúrgicos, ¿en cuánto tiempo lo podemos saber? En 40 minutos. Ah, no es una cosa de muchos días. No, no, no. Es algo que siempre le pedimos a los pacientes, aquellos que usen lentes de contacto, que suspendan mínimo una semana antes el uso de lente de contacto porque la lente de contacto puede alterar la forma de la cornea, la topografía corneal. Y entonces puede ser que pacientes que pudiendo sea operado si suspendían bien la lente de contacto por esa imagen irregular, porque siempre decimos, nosotros como es una cirugía, no es estética, no es plástica, es una cirugía electiva. La gran mayoría de los pacientes que se operan con cirugía láser podrían haber seguido con anteojos. Al ser una cirugía electiva, lo que prima, lo primordial es arriesgar lo menos posible el ojo. Entonces siempre decimos que esos 5 parámetros, 5 requisitos, tienen que cumplirlo, pero con total seguridad. Si nosotros vemos que hay en alguno de esos parámetros alguna duda, o en la forma de la cornea, o en la retina, o en la espesor de la cornea, ante la duda preferimos decir que no. Porque del éxito depende en muchos casos del cumplimiento de esos requisitos. Totalmente. Es decir, las estadísticas en cuanto al éxito de la cirugía están basadas en primero hacer una buena selección del paciente. El paciente que ya viene con algún problema oculto, o no diagnosticado, o mal indicado, ya es muy probable que empiece a engrosar el porcentaje de pacientes que no anduvieron bien. El doctor Lodo lo dice que cuando yo me voy torciendo así es porque tengo poco tiempo. Entonces me empiezo a torcer así. No, no, y deja de parpadearme. Mira cómo siento. Dale, dale. Bueno, fue tanto tiempo y ya conocí todo lo que... Gracias, doctor. Nos vemos en la próxima. La próxima. Seguimos en la próxima semana. El doctor Pablo Lodo, como todos los otros, como toda la semana. Gracias.